Hola a todos, voy a seguir con los videos relacionados a esfuerzos o cargas sobre piezas. Acá tengo un soporte y la idea de este video, a diferencia de la anterior, es cómo se aplica una fijación en una simulación y una carga que la vamos a aplicar en estas perforaciones. Lo primero, para contextualizar y saber la medida de esta pieza, esta pieza tiene un ancho de 50 milímetros, tenemos un largo total de 165 y una altura de 15 milímetros. Ahora, esta perforación, esta acá es de 30 milímetros, igual que acá, y acá es de 9. Ahora, la idea de esta pieza es que acá yo voy a montar un perno que no lo voy a modelar, ni tampoco lo voy a sacar del McMaster, solo lo voy a explicar. Y la idea es cómo se marca la fijación sobre una placa cuando está agarrado en un perno. Y ahí hay una diferencia bastante grande con el video anterior, que fue el primero, que era una escuadra que estaba doblada. Entonces, lo vamos a ir a simulación, acá nuevamente la primera alternativa, y acá está la pieza. A la pieza, lo primero, el material, lo vamos a hacer en esta, esta vez, bueno, aquí es acero. Busquemos aluminio, entonces esta pieza es de aluminio. Entonces, la carga, y aquí está la diferencia, anteriormente, en la placa doblada del video anterior, habíamos seleccionado las caras. Pero, como yo dije, esto es una placa que donde se, que va a estar fija, a lo mejor un terreno, entonces voy a colocar unos pernos al terreno, y acá la fijación sería la cara del cuerpo del perno, y la cara de la parte inferior de la cabeza del perno. Entonces, tengo esa fijación, y tendría que repetir lo mismo acá. Acá se puede ver que son esa área, y esta área, esta área y esta área son las que están fijas, a través de un perno que está montado esto sobre un terreno. Bueno, bueno, ahora vamos a aplicar la carga, siempre en fuerza, lo vamos a aplicar en este caso, ¿no es cierto? Vamos a ver si lo aplicamos acá, y acá. Fíjense un detalle. La carga que estoy aplicando, que aún no tiene un valor, el vector de dirección está apuntando hacia abajo. Ahora, uno podría, en este caso, mover este vector, ¿no es cierto? Y la aplicación de la fuerza tiene una magnitud y un sentido, entonces, podría yo aplicar la carga en el ángulo que yo estime conveniente, que es el que se está mostrando acá. O también, podríamos hacer un flip, ¿no es cierto? Que significaría esto, que esto que está como en el terreno, yo lo estoy tirando, ¿no es cierto? Para ver cómo va a afectar, obviamente, a este cuerpo. Hay una forma también, que yo lo podría desplazar la flecha acá. ¿Se fijan? Entonces, podría tener múltiples direcciones. Fíjense que acá hay que cometer un error, porque marqué sin querer el área, entonces, aquí lo recomendable, ¿no es cierto? Ahí dice, tres caras, es mejor desactivarlo y empezar nuevamente. Entonces, vamos a ubicar aquí y acá. Ahora, ahí ya la cara está en una cierta posición, puedo ocupar eso también, que ahí significa que si yo hago un flip, ¿no es cierto? Estoy, como si yo tuviera sobre esa perforación una cuerda o un grillete que estoy tirando, ¿no es cierto? Estoy tirando. Entonces, ahí yo con esto puedo cambiar la dirección. Ahora, simplemente voy a aplicar una carga. Vamos a aplicar 1000 N. Siempre con mayúsculas, la N. Ahí. Entonces, ahí está aplicada la carga. Vamos a ver qué pasa. Vamos a lanzar la malla. Y lo vamos a dejar de forma estándar, la malla. No vamos a cambiar los valores, aunque aquí se ve bastante separada, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer la solución de forma local. Y vamos a ver qué pasa. Esto no debería demorar mucho. Entonces, ahí está avanzando. Prácticamente le queda solamente esta parte. Y ahí tenemos esto. Bueno, era bastante obvia la respuesta. Primero vamos a dejar esto que sea en smooth. A ver, ¿qué está diciendo esto? Vamos a cambiar esto que sea más largo. Y acá, con los 1000 N, que aproximadamente en masa pueden ser pasados los 100 kilos. El factor de seguridad es demasiado grande. Es demasiado grande. Si se fijan, no hay ningún valor o color que esté en la zona baja. O sea, está para la solicitud de uso de la pieza, está bastante bien. Ya que el N que apliqué también no es más grande, ya que este es una pieza, imagínate, de aluminio de 15 milímetros de espesor, por 150, por 60. Entonces, la deformación iría en esta parte de la oreja. Ahora, veamos qué pasa en el esfuerzo. Era obvio también. Hay un esfuerzo. Esto no es tan grande tampoco. Tal vez, claro, obviamente en la superficie de las perforaciones. Porque recuerden que la carga yo la tenía hacia afuera. Es como si yo estuviese tirando, ¿no es cierto? Estos elementos. Entonces, después esto ya se diluye, ¿no es cierto? Y ahí termina el azul. Y por último, el desplazamiento. El desplazamiento, fíjate. Lo voy a colocar de lado. Acá está el número negativo. O sea, son menos 0,4. O sea, el desplazamiento es casi nulo. Acá, Fusion lo muestra en forma exacta para mostrar que hay un desplazamiento. Pero es tan mínimo, es tan mínimo el desplazamiento que casi no revierte ninguna situación. Para poder después llevar al uso esta pieza a un extremo de carga. Estamos hablando de 0.0040 y un 7. Imagínate, o sea, no es nada. Entonces, de lo que vemos acá. Y como no lo supe hacer en el video anterior. Es sacar los resultados de esto. El resultado está acá. Botón derecho. El reporte. Entonces, aquí hacemos un preview. Y va a ser un HTML. Donde se ve. Lo voy a agrandar acá. Donde se ve el reporte total. Total de todo lo que construimos. Entonces, se fijan. Ahí están las fijaciones. Los resultados del esfuerzo. Etcétera, etcétera. Estas imágenes que ustedes ven acá. Se pueden cambiar de tamaño. Aquí abajo. Entonces, si yo pincho ahí. Obviamente, se ve más grande. Uno podría. No sé. Guardar la imagen. Seleccionar todo. Cortarlo y llevarlo a un Word o a otro programa. Para poder hacer un informe más detallado. O acá. Que se pueden ver más grandes. Entonces, ahí también facilita el trabajo. Entonces, después esto lo pueden guardar. ¿No es cierto? Ahí hacen un site y lo guardan. En el. En este caso, lo guardamos en el escritorio. Entonces, ahí por ejemplo. Un guardar. Entonces. Más allá. Ahí está guardado ya. Se vuelve a arrojar. Más allá de los resultados. Lo que hay que entender. Que cuando hay una placa. O otro elemento. Que tiene perforaciones. Yo no es que yo fije esta área. O esta superficie, perdón. Con el. Con el contraín. Yo tengo que fijar. Donde el perno. ¿No es cierto? Hace contacto con el material. Que sería. En esta perforación. ¿No es cierto? Y en esta cara. O sea. Un perno. ¿No es cierto? Que. Obviamente. Está hacia abajo acá. Este va a ser la parte inferior. De la cara del perno. Y aquí estaría la cabeza. Con. Si es. Si es. Una cabeza hexagonal. O con un ranurado. Etcétera. Entonces. Siempre cuando exista. Un perno. Un tornillo. Se hace de esta forma. No se hace. Marcando todo el área. Ni tampoco se hace. Colocando. El. El material al perno. Porque yo lo que necesito. Es el contacto. ¿No es cierto? Que. Que va a estar junto. ¿No es cierto? Al perno. Con la pieza. Bueno. Eso sería todo. Gracias por su atención. Gracias.